¡Ya tenemos esperando aquí tres horas, Cis! ¡Nada ha pasado! ¡Sí! ¡Nada ha pasado! ¡Aún! Pero puedes apostar tu brillo a que pasará algo. ¡Eso espero! De verdad, me encantaría transformarme en una hermosa versión cristal de mí misma. Mejor hay que tomar una pausa de contemplar el árbol. Solo un momento. Volveremos, ¿sí? ¡Oigan, ponis! ¡Miren! ¡Qué lindo! Creo que tenías razón. Sí, Izzy y yo. ¡Nieve de cristal! ¡Ay, qué bonita! ¡Succedió! ¡Me veo increíble! Creo que este es otro árbol de la unión mágico. Como los que tenemos en Bahía Yehuamar, los saltos de Zéfiro y el Bosque de la Herradura. Ten cuidado, Zuni. Relájate. No creo que nos vaya a absorber hacia un portal.